En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos le dio mucha envidia, y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones, Teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazaron y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de las naciones para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna, creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de espíritu santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La historia de salvación que nos está narrando el libro de los hechos de los apóstoles en este capítulo 13, nos hace pensar que la misma palabra de Dios, la misma buena noticia, tiene muchos opositores, tiene muchos obstáculos, los ha tenido desde el comienzo, y hoy todavía los sigue teniendo. Pablo y Bernabé están anunciando la palabra de Dios. Habían sido invitados para el otro sábado y ellos asistieron, pero fue un gentío muy grande a escucharlos, y por eso viene un sentimiento en el corazón de los judíos. Le da envidia, mucha envidia, y responden con insultos a las palabras de Pablo. Empiezan a sentir celos y tienen envidia por el gentío, o tendrán envidia por la palabra que está siendo anunciada. De todas maneras, tienen envidia contra Pablo y contra Bernabé, y por la respuesta que están teniendo, tal vez con la claridad que están anunciando la palabra de Dios, y la generosidad y la valentía con que lo están haciendo. Y por eso ante esta situación, Pablo y Bernabé les dicen que tenían que ir primero a los judíos, pero como ellos rechazan la palabra de Dios y no se consideran dignos de la vida eterna, se van a dedicar a los gentiles. Los gentiles oyeron esta buena noticia, y se alegraron muchísimo y alababan la palabra del Señor. Ellos sí se dispusieron con el corazón para recibir este regalo que era el anuncio, el querigma, la buena noticia, el primer anuncio que estaban haciendo de la presencia de Cristo, que murió, resucitó y es anunciado por todos los testigos de la iglesia en todos los tiempos. Y dice este capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, que la palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Es decir, cada uno de los portadores de la palabra de Dios se encargaba de sembrar la semilla en sus propios familiares, así iba creciendo, se iba transmitiendo de boca a boca y de corazón a corazón la palabra del Señor. Pero aquí viene el problema. Los judíos incitan a las señoras distinguidas y a los líderes de la ciudad de Antioquía de Pisidia y provocan una persecución contra la iglesia. Están persiguiendo a Pablo y a Bernabé y los expulsan del territorio. No se defienden, no atacan, hacen un signo, sacuden el polvo de los pies y se van a la ciudad vecina, a Iconio, y allí también empiezan a predicar el Evangelio. Lo vamos a ver en el día de mañana y en estos días, qué sucede cuando llegan a Iconio. Lo que sí es cierto es una característica de los discípulos. Ellos se llenan de alegría y se llenan del Espíritu Santo. La misión produce alegría. La misión en nombre de Jesucristo y en nombre de la iglesia está guiada por el Espíritu Santo y es lo que el Papa Francisco nos dice, el gozo del Evangelio. Salmo 97 Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, grita, vitorea, toca. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 14 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Se los aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús le ha hablado tanto tiempo a los discípulos y a quienes lo escuchan sobre el Padre, que ha creado como un anhelo, una necesidad en sus discípulos. Ellos quieren ver al Padre, ellos quieren conocer al Padre. Se dan cuenta de la alegría con la que Jesús habla del Padre Celestial, porque Jesús se siente plenamente amado. Es el Hijo amado, es el Hijo predilecto. Y por eso, al anunciar la presencia del Padre, lo hace con tanta emoción, con tanta alegría, con tanta profundidad, que los discípulos en voz de Felipe le dicen, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos tienen el anhelo de conocer al Padre. Pero Jesús le dice, El que me ve a mí, ve al Padre. Yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Y por eso, las obras que Jesús realiza, no son obras solamente de Él, sino las obras del Padre Creador. Es la unidad de la Trinidad Santa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la enseñanza de la Iglesia Católica, que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran, obran en unidad. El Espíritu obra en unidad con el Padre y con el Hijo. El Hijo obra en unidad con el Espíritu Santo y con el Padre. Y toda la obra del Padre es en unidad con el Espíritu Santo y con el Hijo. Y por eso Jesús les dice, Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Jesús hace una promesa a sus discípulos, Si creen en mí, harán también las obras que yo hago. Nosotros, los hijos de Dios en la Iglesia, estamos llamados a realizar las obras de Jesús, es decir, las obras misericordiosas que el Padre realiza con nosotros. El obrar del Padre debe ser el obrar y el estilo de vida de nosotros los seguidores del Señor. Misericordiosos como el Padre. De eso se trata, de que escuchando al Hijo y anhelando al Padre, nosotros nos parezcamos al Hijo y al Padre en su actitud misericordiosa con toda la humanidad. Y el Señor Jesús hace una promesa a los discípulos que nos llena de confianza para orar y para saber que la Iglesia no está sola, que todos los esfuerzos misioneros que hacemos están acompañados por el poder misericordioso del Padre. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pidámosle al Señor y pidámosle con confianza. Él está dispuesto a respondernos con amor. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.